A la redacción que es de Antonio Campos ya, porque él se la ha ganado por derecho propio. Antonio Campos, cuéntanos. Bueno, desde luego esta redacción da más satisfacciones porque a la de Nacho llegan libros y a la nuestra de vez en cuando llegan manolitos, ya es algo. Bueno, por cierto, estamos muy pendientes de lo que se está comentando ahora en las redes sociales y quiero compartir con vosotros algo que está generando mucha discusión. Ya sabéis que a veces los matrimonios duran menos, la gente se soporta cada vez menos tiempo. Bueno, pues es lo que le ha podido pasar a Sofi Maure, una influencer argentina de 25 años que parece ser que se ha divorciado de ella misma, porque se había casado consigo misma. Lo había hecho, pero es que se ha divorciado un día después de casarse. Sí, parece una historia estrambótica, pero es real. Ha pasado en Argentina y se está compartiendo en las redes sociales. Ella puso una foto en redes de vestida de novia y con la tarta que se había preparado y justo 24 horas después dijo, no me aguanto más, voy a ir viendo cómo se soluciona esto del divorcio. Bueno, pues lo cierto es que esto se conoce como sologamia, lo de casarse con uno mismo y ojo, que dicen los expertos que cada vez se va a dar más porque cada vez nos queremos más a nosotros mismos y que no hay que buscar el amor en el resto de personas. Yo no sé si a vosotros os genera una inquietud como a mí y es si habrá hecho separación de bienes. Bueno, a mí me genera esa inquietud, Campos, de la separación de bienes, de saber qué parte de ella se va a un lado y qué parte se va a otro. Se llama sologamia y estupidez. Hombre, en 25 años que tiene la muchacha no se ha dado cuenta.